Y aquí la gelatina, 100 gramos de gelatina sin azúcares también, que está... ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Cómo la! Bueno, asociación de CardioHeat finalizada, en ayunas, otra vez tengo la boca guapa, no puedo ni hablar de frío. Nada, eh... Ni de reyes hoy, ni el tato por la calle, o quien ahí está en abrigo, yo estoy así, eh... Bueno, ya sabéis, y con el resfriado que tengo encima. En fin, nada, es todo hoy mi regalo, ¿vale? Ahora la veré, no sé qué es lo que hay para mantener el hype, más que nada porque si no me distraigo y al final no voy a correr, no hago lo que tengo que hacer, así que nada, hoy sí tengo hambre, una barbaridad. Así que nada, voy para casa, un traguito de agua, saco abdominales y ahora muestro el desayuno, los peos días. Bueno, hoy no hay rascón, no hay nota cachit, no me parecía necesario, así que espero. Me he hecho este bizcocho que como veis, pues, uff, es como mi mano, ¿no? Bueno, o sea, como mi brazo, que aquí tengo el topping y demás, y lo voy a montar y os enseño ahora. Antes de montarlo, mirad qué hermosura. Sabor brownie, ahora os digo lo que lleva. O sea, roscón no, pero que esto tiene una pinta brutal, o sea, buaf. A ver, qué disección aquí un trozo. Mirad qué... Oye, enfoca, carajo. Enfoca, joder, vale. Mirad qué puta pinta tiene el bizcocho de los huevos. O sea, yo qué sé, esto va a estar un pelotazo. Un pelotazo, sí, señor. ¿Quién coño dijo roscón? Si esto te quita las penas y el sentido, o sea... Mirad qué puta pinta, bueno, os digo ya lo que lleva, ¿no? El bizcocho lo he hecho con 300 gramos de claras de huevo, aroma de vainilla, y 100 gramos de harina de avena sabor brownie. ¿Qué más, tío? 20 gramos de stevia, 8 de levadura en polvo, y le he puesto de topping, pues, lo que veis, ¿no? 150 gramos de plátano, y esto es una crema que ya la conocéis, me la he hecho varias veces, que son 21 gramos ha salido de crema de arroz, de estas en gluten, tipo papilla de bebé, con 20 de chocolate con leche, sin azúcares, ha fundido al microondas y nada, se mezcla todo y se tira por encima. Brutal la pinta, ¿eh? Pero aquí lo acaba todo. Aún queda... El clásico Beagle, pues, entrenos y tenayunas. 87 gramos de... Ha pesado el Beagle este, con 25 gramos de dulce de leche light. Y esto está tremebundo también. O sea, es corta y nada, os enseño ahora también. Y ahí queda. Pues nada, por si no lo habíais visto todo, y se me olvidaba. El gramo de Omega 3. Pues nada, a ver si nos ponemos buenos con esto, ¿no? Y matamos el... El antojo de Roscon. Por nada, para adentro va. Grandes consejos para grandes propósitos. Aguantar sanos y en forma, por lo menos, hasta la siguiente comilona. Bueno, pues... Nos hemos enterado, ¿no? Aquí la gente está ya con el tema de los otros comis navideños y demás. Y la noticia se hace en eco. Vienen los arrepentimientos, ¿no? Yo tengo fin, siempre. Gracias a la de todo flexible, por nada. Os enseño aquí el almuerzo. 83 gramos de merluza que tenía por ahí. Que le he echado un poco de sal. 250 de coliflor. Con sal, cebolla en polvo, cúrcuma y pimentón picante. Todo está aderezado también con... Bueno, también un poco de sal. No sé qué, lo he dicho, de la coliflor también. Bueno, en fin. 14 gramos de aceite de coco. Formato líquido. Y 100 de salsa chimichurri. Un gramo de Omega 3 por aquí. 100 de pan integral sin sal, sin azúcar. Y aquí la gelatina. 100 gramos de gelatina sin azúcar. Está bien. ¿Qué está? ¿Cómo va? Nada. Va, adentro va. Mirad bien la pinta que tiene esto hoy, ¿no? Hoy sí tiene buena pinta este revuelta. Parece oro. Es que es oro todo, tío. Ni comida es oro. A tope hostia. Bueno. Bueno, he comido todo. El pan... O sea, las últimas cinco rebanadas me han costado la puta vida. Creo que es porque estoy malo o bien porque ya, no sé, me está apretando la comida, no lo sé. Pero hoy, la verdad es que me he apretado. Y todavía me queda aquí la gelatina. Pero esta entrada sencilla y fácil. Pero no me apetece, la verdad. Bueno, no sé si tengo la boca llena de porquería. De puto cerdo. Bueno, hasta luego. Si no fuera porque hay que comer y crecer, no comería. Digo, mira, no tengo ni ganas ni de merendar hoy. Creo que estoy peor, tío. Del resfriado. Bueno, en fin. Pero he visto lo que me quedaba. O sea, antes de acostarme, decir en cuanto a cena o si me apetecía luego algo antes de acostarme. Digo, no me vale merendar porque no llego. Así que nada. Digo, no tengo hambre hoy, pero bueno. En fin, por aquí. 200 gramos de pomelo y 200 de tomate cherry. Esto es vitamina C y licopeno power por un tubo. Por los dos lados. O sea, sí me pongo bueno. 90 de pan de centeno integral de molde. Con una mezcla que me he hecho con 50 de queso crema 0% de materia grasa. Con 4 gramos de proteína, huella, sabor, galletas y pantequilla de cacahuete. El típico de nocilla, ¿no? Que me enseño siempre en ocilla blanca, ¿no? Que queda de puta madre. Por cierto, bueno, los que me preguntáis por el queso. Es este, ¿vale? Este es el que yo utilizo. Es el que más me gusta y el que considero que está más bien en cuanto a pocas calorías y baja nivel de grasa. Porque es leche 100% de natal de macabre. Hombre, está procesada como todos los alimentos que nos venden. Básicamente, no sé, que cojas el pollo del corral. Ahí ven los ingredientes. Y los macros están de puta madre, ¿vale? Y, bueno, decimos calorías. O sea, que es una opción muy buena. Pues nada, me voy a montar esto a modo torre. Os enseño. Nada, ahí queda el sándwich. Yo qué sé, la torre de sándwich, ¿no? El pan de mogul. A ver. Ahí. Ahí queda, ¿no? Sándwich triple. Pues nada, yo qué sé, para adentro va. A ver si sobrevivo. A ver, salto. Hasta luego. Pintaza, ¿eh? Pues nada, os digo lo que lleva... Lo que lleva. Lo que voy a cenar. Un gramo de omega 3 por aquí. Por aquí hay una especie de ensalada con 200 gramos de calabacín que habéis por ahí. 50 de cenarilla rallada. Y 50 de cebolla, aunque he utilizado un poco para lo que vais a ver ahora también, de esos 50. Y 50 de mostaza gurdés. Aquí, mil qué nutrientes. Y mostaza, pues, por completar macros, básicamente. Y aquí me estoy haciendo pan pizza, ¿vale? Con 130 gramos de pan blanco. 30 gramos de queso rallado light. 52 han salido de restillos que tenían por ahí de ternera. Con un poco de sal. 100 de tomate tamizado sin piel. ¿Qué más, tío? Y ya está. Bueno, la cebolla que os he dicho también. Y poco más, ¿no? Y orégano. Que, por cierto, para quienes me habéis preguntado por el tomate tamizado. El tomate tamizado es este, ¿vale? Ya lo enseñé en anteriores vídeos. Lo compro en Mercadona, como veis. Y es tomate, bueno, pues, básicamente natural, ¿no? Pero tamizado. O sea, ha pasado por ahí por el tamiz. Y nada, está de puta madre. Estos son los macros, ¿vale? Para que los veáis. Y está de... O sea, sabe cómo... Espero que esté enfocado. Como el frito, pero sin ser el frito. Con lo cual es un puntazo. Así que os lo recomiendo 100%. Está de puta madre. Ahora os muestro cuando esté el pan. Pintaza, ¿eh? Ahí queda el pan pizza. A ver qué haces aquí. Como me gusta a mí. O sea, esto está de puta madre. Pero de puta madre. Que no he terminado de coger el punto al queso al hacerlo. Pero, bueno. En fin, o sea, porque lo hago en poco tiempo, básicamente. Para que no se haga el pan más de la cuenta. Así que nada. Pero, o sea, puntazo ahí con la ternera, como habéis visto. La cebollita. Bueno. Para adentro va a tope, hostias. Esto es una buena cena, coño. Me hago en la puta. Puto pan, pizza. Tap. Qué cerdo. ¿Qué cerdo? Bueno. Última del día. Os muestro aquí directamente. Me he hecho unas gachitas. O porridge. Como queramos llamar. Que llevan 20 gramos de copos de avena. 40 de harina de avena a sabor gofre y chocolate blanco. 2 gramos de glutamina. Y aparte, también 10 de stevia. Y la he hecho con 200 mililitros de leche de nata de 6 lactosa. Y 50 gramos de clara de huevo. Ahora, le voy a dar el toque aquí. Eso esperemos. Un poco de caramelo. Sí, ropa de caramelo. Waterfair. 100 calorías. A ver qué sale ahí. Vale. Creo que estoy enfocando a ver si no la lío. Mira, ya puedo hacer dos cosas a lo menos. Ya soy un hombre diferente. Ahí queda. Suficiente. Listo. Nada. Coño. Como huele, tío. Le voy a hacer aquí una fotito para Instagram. Y os hago aquí el momento de footparn. Ahí va la jugada. Así, así. Y ahí. Sacamos. Y listo. Vale. Es que lo he cortado con la emoción. Ahí. Que se enfoque bien. Enfoca, coño. Vale. Ahí lo tenéis, ¿no? Muy buena pinta. Pintaza. Pues nada. Por cierto, esto. Vale. Que lo voy a llevar a mesita de noche. Y no es coña. Esto es los mejores remedios para el resfriado. Los remedios de la abuela. Espero que esté enfocado. No lo sé. Esto lo ponéis en la mesita de noche un par de días. Y os acostáis con ella al lado. O sea, con la cebolla. Me seguís recién peladita y... Bueno, de santo. En serio. Si no probadlo, ya me contaréis. Pues nada. Con esto acabo otro día más en mi dieta. Si te ha gustado, puedes darle like. Comenta. Suscríbete. Lo típico, ¿no? Lo que siempre hay que decir protocolario ya. Así que nada. Nos vemos en próximos vídeos. Y como siempre... Tope hostias. Claro que sí.